Porque hasta ese momento habían las radios AM con algunos programas sueltos de rock y después habían algunas FM. Cuando nació Ultravox ya existía Radio El Sol, existía Láser y Monarca. Y bueno, nosotros medio que con la radio vinimos a... O sea, el dial estaba re limpio, digamos. Estaba bien limpio el dial. ¿No era una potencia más o menos piola? Sí, de todos modos, si querés hablamos de potencia, que era re humilde lo nuestro. Pero se podía escuchar bien. Sí, sí, sí. Nuestro equipo inicial tenía 100 vatios, pero cubría la ciudad. Porque también estaba limpio de edificios también. O sea, no solo estaba limpio el espectro radial, sino que no había tantas construcciones en altura que son las que te hacen rebotar, las que no te permiten que la onda llegue a todos lados. De todos modos, bueno, nació, como te decía, un grupo de amigos donde yo era el más grande y tenía 22 años. Así que imaginate, éramos totalmente inconscientes y me parece que eso es lo que era el mayor valor de la radio. O sea, esa inconsciencia. Fíjate vos que no era una cuestión tan sencilla tener una radio o poner una radio en ese momento porque nosotros estuvimos como dos años trabajando en lo que era el armado de los estudios y demás y no teníamos transmisor. El 7 de agosto de 1989 sale al aire con transmisión de prueba Ultravox FM en Neuquén. El 17 de agosto, o sea, 10 días después, era el plazo límite para inscripción de las FM. Eso era el CONFER. El CONFER. En Roca. No, 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 estaba acá en Neuquén. Pero era el CONFER que es lo que hoy sería el ENACOM. En ENACOM. Así que la alcanzamos a inscribir ahí justito. Por eso la radio siempre estuvo legalmente funcionando y demás. No tenía un permiso provisorio sino que tenía un permiso. Pero bueno, el tema del transmisor fue algo que nos complicó bastante porque hubo primero de ese grupo de amigos que te digo que nos juntábamos acá en Neuquén y teníamos esa inquietud. Hubo una avanzada, varios de estos muchachos ponían música en fiestas y demás y hubo una avanzada de ellos que se fue a Chosmalal. Y los invitaron a hacer un programa de radio en Chosmalal. Porque además ponían música y demás. Y arrancaron en Chosmalal con un programa, un programa de radio como eran todos los programas de Ultravox al principio. Improvisación, 99%, 1% de plan. Y bueno, le fue muy bien con ese programa allá. Y ahí es como que hacen un enganche para que una persona de ahí nos consiguiera y nos vendiera un equipo de transmisor. En Chosmal. En Chosmal, que nunca llegó. Entonces después, digamos, empezamos a preparar toda la estructura de lo que es el estudio y demás en una oficina que era una risa porque era muy pequeña. O sea, tendría 5 por 5, sería una cosa muy loca, muy chiquita. Y todo era aprender haciendo porque básicamente te tenías que ocupar de cortar madera, de acustizar. En ese momento no había... Ese es el primer estudio. Claro, en la calle Idigoyen, 244. Que es una galería. Y arriba habían oficinas en ese edificio. Y una de esas oficinas la alquilamos. Y bueno, empezamos a construir ahí lo que es un estudio radio. Pequeño. Cuando, en términos logísticos, vos decís la alquilamos. O sea, que era un grupo en el que vos ponías guita. Claro, bueno, la cosa fue desde el principio bastante cooperativa. O sea, nosotros sin saberlo, porque es la típica, te juntás... Sí, una vaquita era. Vamos a hacer una vaca. Claro. Es esa. Y bueno, ponele. En mi caso yo trabajaba, yo estudiaba en la universidad. Estudiaba ingeniería. Que esa es otra parte de la historia. Y a la vez trabajaba en gas del Estado. Que es lo que hoy es Camusi. Claro. Bueno, entonces tenía una plata o un sueldo. O sea, y había otros chicos que no trabajaban de nada. Y bueno, la plata que pusieron o se la pedían a sus padres prestadas o... Y todos pusimos un poco de dinero para estas primeras cosas. Alquilar, sostener alquiler, comprar los materiales para armar el estudio y demás. Algunos equipos. También fuimos poniendo equipos nuestros, discos nuestros. Estamos hablando de la época donde se trabajaba con vinilos y cassette de cinta. ¿Verdad?